¿Qué es el equipo responsable para cada estrategia? Del mismo modo que existe un responsable para cada estrategia, también debemos identificar un equipo responsable para la implementación de todo el plan. En definitiva, va a ser responsable por la transformación del centro. Este equipo va a tener varias tareas a su cargo. En primer lugar, monitorear la implementación. En segundo lugar, tomar decisiones. Pero no cualquier decisión, decisiones basadas en el avance y en la efectividad de las estrategias abordadas. Y en tercer lugar, comunicar a todos los actores clave. Y esto es fundamental, porque en la medida que nosotros estemos comunicando a todos los actores, los estamos invitando a participar. Y este equipo necesita de un procedimiento específico que lo mantenga de manera continua durante un periodo de tiempo. Esta revisión, el análisis de esta información, tiene los siguientes objetivos. Comprender si el centro está en el camino de conseguir sus objetivos. Solucionar colectivamente los problemas que surjan en la implementación del plan. Y no hay una receta para poder vencer estas dificultades que van surgiendo a medida que el cambio intenta gestarse. Nuevamente, los invitamos a poder ver las herramientas adjuntas a este video para poder desarrollar las capacidades de monitoreo del equipo. ¡Gracias!